El Congreso del Toro de Cuerda que se va a celebrar en Teruel en 2020, desde el primer momento, este equipo de gobierno entendió que era una gran oportunidad al tratarse de un evento de gran magnitud. Hay que decir que un fin de semana como este en Yuncos o hace un año en Cuenca, 4.000 personas se desplazan a la localidad y por tanto no solo se va a llenar la ciudad de Teruel, sino que todas las poblaciones de alrededor van a estar ocupadas por estos congresistas. Hay que decir que en 2004 Teruel celebró ese congreso pero era la segunda vez que se hacía, entonces a un congreso muy pequeño que incluso nació bianual, pero ese congreso ha ido creciendo y como digo ahora supone el desplazamiento de 4.000 personas, la mayoría de ellos congresistas y algunos acompañantes más, por tanto estamos hablando de más de 4.000 personas que van a estar ese fin de semana en Teruel. Esto además va a suponer un espectáculo porque se calcula que 15 toros serán sacados por las distintas formaciones, cuando digo formaciones aquí tenemos los amigos de la soga y la vaga, en otros sitios es el toro el maromado, en otros sitios se les llama toro de cuerda pero en realidad el toro prácticamente va suelto y esto va a suponer un dispositivo en las zonas de la ciudad donde se haga, que no va a ser en el centro histórico aunque una parte pueda realizarse pero precisamente por la gran afluencia de personas que esto conlleva hay que buscar también otros espacios de la ciudad más amplios por motivos de seguridad. Por tanto va a ser un acontecimiento impresionante en la ciudad de Teruel que esto también nos va a ayudar a seguir creciendo en materia de turismo, estamos batiendo todos los récords, lo hicimos en 2017, 2018, las noticias son buenas en el 19 y en el 20 ya solo con este congreso sin ninguna duda esas cifras van a mejorar y por supuesto lo que eso supone después del boca a boca porque quien viene a Teruel para un congreso de este tipo acaba repitiendo.